¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxon, vamos a hablar hoy un poquito del nuevo DLC y el último DLC de este año de Cruiser Kings 3, Wandering Nobles, los nobles errantes, algo así. Errantes no en el sentido de que vayan vagando por el mundo, sino que efectivamente vamos a ir vagando por el mundo pero con un propósito, uno de los cuales puede ser, pues literalmente, el visitar emplazamientos como monumentos, hacer turismo moderno, en ese aspecto, pues básicamente el DLC utiliza las mecánicas de viaje que se introdujeron en Tours and Tournaments o al menos con el parche de Tours and Tournaments, pero introducen un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida que nos permite elegir varios caminos, nos desbloquear nuevas actividades y por supuesto un montón de modificadores para que vayamos interactuando con ellos. Todo eso nos lo revelará la semana que viene, pero tenemos bastante información con la que tratar de momento. Y aquí tenemos la página del DLC, si no me equivoco el DLC va a costar unos 5€ y la verdad que por ese dinero el contenido que trae es bastante, bastante extenso. Aquí tenemos el nuevo estilo de vida, chicos, con los distintos enfoques que podemos escoger, ¿no? En primer lugar es el enfoque de asuntos internos, algo así como un tipo que se dedica a inspeccionar su reino y estar cerca de su pueblo. En segundo lugar tendríamos el enfoque de viaje, que lo estamos viendo por aquí, pues que nos da un poquito más de diplomacia y básicamente disfrutamos de ir por ahí a dar una vuelta, de ir por ahí de excursión a la montaña, algo así. Y finalmente el viaje de destino, el enfoque de destino está más centrado en actividades que tengan más que ver con ir a ver sitios concretos del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos un montón de elementos, de focos por aquí para ir tomando, que por supuesto nos concretarán más en otro diario de desarrollo, como digo. Pero lo interesante aquí es eso, que a mitad del árbol, básicamente aquí con el de inspección, Storyteller y el de Journey, aquí, el de viaje, nos van a desbloquear una nueva mini actividad. Con cada uno de estos, ¿vale? Hay tres nuevas mini actividades, por eso digo que a nivel de contenido creo que está como bastante bien. Tenemos, por ejemplo, una expedición para ver un monumento, estamos visitando Granada, si no me equivoco, ¿vale? Y aparece, pues, destacado el monumento de Granada, podemos dejarnos más o menos pasta como en otras actividades y elegir, pues, quien queremos que nos acompañe y tener nuevos modificadores y, por supuesto, hay intenciones para las, para estas expediciones, para estas nuevas actividades, para que podamos lidiar un poquito y ver qué hacemos. Aquí estamos viendo esta expedición de monumentos, hay nuevos lugares, interés, por ejemplo, si se produce una gran batalla en un sitio, podemos visitar ese sitio y ver los restos de la gran batalla, ¿no? Un caso, un ejemplo que nos ponen es la batalla del puente de Stanford, Stanford, Stanford Bridge, nuevos eventos, por supuesto, o sea, al fin y al cabo esto no deja de ser un DLC de eventos, aunque hay quien lo ha llamado Bontempack, Bontempack o algo así, como que trae mucho contenido para ser un pequeño DLC, lo cual, sinceramente, creo que está bien, ¿vale? O sea, en general no creo que es un DLC que no tendría por qué interesarle a mucha gente, pero yo creo que eso, por 5€ o algo así, pues, o sobre todo si ya tenéis el Season Pass, que con Rolls to Power, lógicamente, merece mucho la pena, pues le podéis dar un poquito más de variedad a vuestras partidas, con haceros un errante, ¿no?, un viajero con uno de vuestros gobernantes. Aquí tenemos intenciones, por ejemplo, pues, para la actividad de inspección, tenemos ahí el de supervisor y el de cómo tomar información, recabar información y nuevamente, pues, eso, las opciones de actividad, aquí queremos reclutar y finalmente, pues, el precio que nos puede acabar costando, ¿no? Bueno, más eventos, interacciones aquí a lo largo de las actividades, aquí vemos la pantalla general, ¿no?, con el nuevo estilo de vida. Estilo de vida que, si no me equivoco, es el primer estilo de vida al completo que se introduce desde el de Leak, sea que el de Way of Life, incluso el de Kings 2, hace ya tantos años, probablemente hayan pasado igual 10 años para que haya tenido que llegar a un nuevo estilo de vida, y aquí lo tenemos, el Wandering, que, por cierto, como digo, nos lo concretarán más en otro diario de desarrollo, pero si somos aventureros, hay ciertos, si somos aventureros y aparte somos errantes, hay ciertos focos de los que estábamos viendo en una de las primeras imágenes que se adaptan, ¿vale?, no sé deciros cuáles, pero, por ejemplo, imaginemos uno, pues, que da un bonus si tienes un territorio, por así decirlo, y en cambio, si somos aventureros, tenemos otro, ¿vale?, para que se combine un poco. ¿Qué significa esto?, que, principalmente, este nuevo estilo de vida está pensado para los gobernantes con territorio, ¿vale?, y diréis, no es, o sea, no es un DLC que edifique sobre lo que se ha introducido en Road to Power, sino que es un DLC pensado más a partir de Tools and Tournaments, ¿vale?, entonces vais a ver que sí que está adaptado en algunos aspectos a Road to Power, pero en general está más pensado para el gameplay, para el estilo de vida de, eh, tenemos nuestro territorio, estamos en nuestro castillo y queremos ir al exterior por algún motivo, ¿vale?, ya nos concretarán esto un poquito más nuevamente en otro diario de desarrollo, ¿no?, en fin, nuestro estilo de vida errante, tenemos el explorador, el caminante y el viajero, estos son los nombres oficiales, y las nuevas actividades son exploración, senderismo y expedición de monumentos, visitar construcciones especiales, una caminante al aire libre, esto entiendo, por ejemplo, viene muy bien, lógicamente, para bajar el estrés, los exploradores pueden examinar su reino y emprender mejoras, pues, todo, temas de desarrollo, temas de aceptación cultural, este tipo de cosas, y nuevos sucesos relacionados con viajes, estilos de vida y actividades relacionadas, a ver, sobre todo son eventos, ¿no?, que al final es como la principal forma en la que el Cruiser Kings 3 introduce contenido, y aquí tenemos, vale, estaba comprobando si ya era público el diario de desarrollo, pero básicamente aquí tenemos ya el primer diario de desarrollo de Wandering Nobles, como digo, tendremos otro, disponible muy, muy pronto, el martes que viene, y aquí un poco, pues, eso, el estilo de vida es eso, que está edificado sobre las novedades de Tours and Tournaments, no tanto a partir de Rules to Power, entonces no está tan enfocado en el estilo de vida de los aventureros, los aventureros al final ya, al cabo, están siempre vagando por el mundo, y en este caso la idea un poco es eso, pues, que decidimos salir de nuestro castillo por algún motivo en concreto. Aquí vemos una de las nuevas actividades, ¿no?, la inspección, que es el de, un poco el de supervisor, podemos acabar consiguiendo reclamaciones, incrementar la aceptación de vasallaje de algún vecino, incrementar los impuestos en nuestro país, el desarrollo, el control, las levas, la opinión, la opinión popular, o sea, que como veis, pues, puedes tener su utilidad, no hasta qué punto creo que sea, o sea, el tema habrá que ver cómo de interesante es, lógicamente, escoger uno de estos estilos de vida, al fin, tienes que, tienes que invertir mucho tiempo, muchos puntos, para algo que probablemente te salga más a cuenta a hacer otra cosa, ¿no?, recordad que estáis renunciando, si tenéis esto, a ser un maestro de intriga, un maestro artero, seductor, un gran, un monarca augusto, este renuncia más a un administrador, un arquitecto, este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos la expedición de los monumentos, la expedición de los monumentos, pues, podemos conseguir puntos en distintas habilidades, dependiendo del edificio especial que visitemos, este arte además creo que es antiguo, tío, no creo que es nuevo en realidad, podemos conseguir mejores personajes para nuestras posiciones de la corte y prestigio, ¿vale? O sea, es algo como, así, más situacional, y aquí nuevamente la excursión, esto es básicamente, pues, cuando te vas a la sierra con tus colegas, te vas a echarte unas cervezas al río mientras pescas, algo así, pues, puedes perder, ganar opinión, perder estrés y ganar fama, y puedes ganar el rasgo de hombre sabio, ¿vale? Y luego escribir un libro sobre tus temores, y aquí tenemos otra novedad, que es que va a haber, una de las novedades son los puntos de interés de batallas, ahora mismo ya teníamos puntos de interés en forma de maravillas y ciertos sitios que se consideraban de interés como capitales de reinos, y ahora también, pues, donde haya habido batallas históricas, o donde a lo largo de la partida se generen batallas muy importantes, pues, podremos visitarlos también, y obtener en este caso recompensas de estilo de vida marcial, y podemos ganar el rasgo de organizador. Otra de las novedades, solo para el mundo católico, esto es una novedad exclusiva de los católicos, es la posibilidad de poder construir breweries, que es algo así como sitios de donde se fabricaba la cerveza, cervecerías, y tenemos una nueva posición en la corte, que es el maestro de cerveza, ¿vale? Pues, solo para el mundo católico, curiosamente, solo puede ser construido en iglesias católicas por defecto, eso sí, alguna tradición cultural que la desbloquee, no sabemos cuál va a ser todavía, y aquí finalmente nos presentan un poquito más de arte, ¿no? De, en este caso, eventos o de fondo de personajes que vamos a tener, pues, para representar un poquito mejor nuestros viajes por el mundo. Así que, ya digo, desde pequeñito, centrado un poquito en cubrir un poco este hueco, hasta que ya nos empiecen a hablar del Season Pass, que llegue el año que viene, del capítulo 4, que bueno, personalmente, yo creo que ya van tocando las repúblicas, ¿no? Otra república es el comercio, yo creo que irá por allí. Ojalá introduzcan un sistema de comercio, me sorprendería mucho, sinceramente, pero ojalá lo hagan, y poco más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.